Gracias a Monseñor por haber elegido este lugar para que ustedes vivan su primera integración. Siéntasen en su casa, para nosotros es de mucha alegría. Mis hermanas les mandan un saludo muy especial, porque ellas están en este momento en Panamá, en su retiro espiritual. Y coincidió con la fecha en la que ustedes venían. Pero sepan que están en sus oraciones, que ocho días orando en silencio para pedir por ustedes y el buen inicio de este año en el nombre del Señor Jesús. Han venido a la casa de la Virgen María, de Nuestra Señora de Guadalupe. Déjense en querer como lo hizo Juan Diego. Bien, hoy también la Virgen le dice a ustedes, mis hijitos, mis pequeños, mis amados. Ustedes saben que son los predilectos de la Virgen. Así es que pongan su vocación en las manos de Nuestra Señora. Y que el Señor Todopoderoso les acompañe y les bendiga. En lo que les podamos servir a la hora. No vayan a pasar trabajos con todo cariño en lo que les podamos servir. Esta es su casa. Y que esos aplausos que ahora han dado sea para el Señor que los trajo. Felicidades a ustedes que respondieron a la llamada de Dios. Y como yo soy una, decen el aplauso ustedes mismos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.